LUCY LUCY LUC LUCY 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 L El novato. ¿Veis a ese pobre caballo de vapor, solitario y lejos de su hogar? Pues ese día yo iba a bordo de él con mi fiel Jory. No voy en primera, pero es menos cansado que ir al galope. Tengo que alcanzar a Lukey Lu que va en ese tren. Quiero darle una sorpresa. ¿Va a Broken Spear, forastero? Sí, me llamo Lukey Lu. Pues tiene usted suerte, señor Lu, porque yo soy el célebre doctor Philo Baker de Filadelfia y usted será el primero en comprar mi famoso remedio milagroso que cura el umbago, la indigestión, el cólico y las verrugas. ¡Broken Spear! Y los vapores, y por solo un dólar el frasco. Oh, un poco fuerte la pócima. Menos mal que yo tengo muy buena salud. En fin, iré a buscar a Jory. No sabía que lo conseguiría. Podré terminar el viaje en tren. Última parada. Final de trayecto. ¡Broken Spear! Vamos allá, Jory. Todos los pasajeros a tierra. Tú también. Caramba, pero si es el mismo Rantamplan, el perro guardián. Vaya por Dios, mal empieza el episodio. Es maravilloso. Qué tranquilidad. Aunque aquí todo el mundo me llama una cosa muy rara. Piedierno. ¿Qué será eso? Es una forma cariñosa de llamar a los novatos. ¿Qué habrán querido decir con eso? ¡Un pie tierno! Vamos a darle la bienvenida al estilo del oeste. ¡Ah, mis primeros clientes! Señores, tengo el honor de ofrecerles un frasco de... ¡Oh! ¡Ay, Jory! Me parece que el Dr. Baker está recibiendo la bienvenida tradicional para los pies tiernos. ¡Ya! ¿Llegas bastante alto, pie tierno? ¡Vuela, paloma! ¡Basta, chicos! ¿Dónde quiere usted que le deje, Dr. Baker? Ya he visto suficiente del oeste. Déjeme usted en la estación que me vuelva al este. Eso no está bien. Me ha quitado el sitio. Después de dejar al pie tierno, me dirigí a las afueras de la ciudad para despedirme de un viejo amigo. Brokerspear, pierde a un antiguo ciudadano y todos nosotros a un amigo. Sí, sí, yo también pierdo a un amigo. Siempre me emocionan estas escenas. Señor Luke, me llamo Jefferson. Yo era el notario del viejo Badio. Quizá debería decir de Harold Lucius Badminton. Así que se llamaba Badminton. ¿Puedo conducirles a alguna parte? Mi coche está a su entera disposición. Uy, me dan escalofríos. Oh, no, no, no. Gracias por el detalle. Iremos en mi caballo. Por una vez me hubiera gustado llevar a alguien a la ciudad. Gracias por traerme Luke. Como esto siga así, nunca encontraré mi sitio. Ahora que Badia ha muerto, su rancho será del primero que le ponga la mano encima. Sí, señor. Y ese seré yo, como me llamo ya, Gravit, el buitre. Sí, con el rancho del viejo Badia serás el mayor propietario de la región. Cuidado. El ayudante de Badia a lo mejor aún sigue ahí. ¿Sabe el montañés? Ese viejo salvaje no me asusta. Claro que siempre es mejor ser prudente. Si hay algo que detesto más que un buitre, son tres buitres reunidos. ¡Jefe! ¡Pies en polvorosa! Yo no doy media vuelta por un tiro. Salvo en caso de fuerza mayor. ¿Qué es lo que oigo? Son disparos. Vienen de la granja de Badia. Esto empieza a no gustarme. Ese grito es que me enferma. Son los hombres de Jack Gravy. Jack Gravy. Sabía que intentarías apoderarte del rancho de Badia. Ese hombre encantador tiene un sitio para mí en su caballo. Puedes ir olvidándote del rancho de Baddington. Echa un vistazo a este telégrama. ¿Qué? ¿El sobrino del viejo Badia hereda su rancho? Sí, llegará en el tren de mañana. Como me llamo Lucky Luke, que velaré para que reciba lo que le corresponde. ¿Estáis listos, muchachos? El tren llega puntual. El sobrino del viejo Badia se arrepentirá de haber venido Broken Spear. Sí, dará media vuelta y volverá para Inglaterra. Y el jefe se quedará con el rancho. ¡Doken Spear! Cuidado con el escalón. Sobre todo tú, pie tierno. Mira bien dónde ponen los pies. Pie tierno. Es él. Vaya, vaya. Nos están esperando. ¡Te cogí! ¡Al agua! No es necesario. Me he dado un buen baño esta mañana. Has cometido un gran error viniendo a Broken Spear, Badminton. ¿Badminton? ¿Yo? Me temo que son ustedes quienes se equivocan, señores. Mi mayordomo tiene razón. Si buscan a Waldo Badminton, caballeros, ese soy yo. Este sí que es un pie tierno. ¡Venga, por él! ¡Oh! Bien. Y ahora traedme la manta. Ya entiendo. Me habían hablado de estos extraños ritos de bienvenida. Un momento, por favor. Jasper, tenme esto un momento. Desde luego, señor. Bien, muchachos. ¡Adelante! ¡Qué sorprendente costumbre! ¡Más alto, por favor! ¿Qué habéis oído? El caballero quiere más energía. ¡Arriba con él! Mucho mejor, gracias. No me había divertido tanto desde mis tiempos de estudiante en Oxford. ¡Estupendo, estupendo! Jefe, yo estoy cansado. Creo que va siendo hora de acabar con esto. Espera, el viejo Buddy me dijo que me asegurase de que su sobrino estaba a la altura de su responsabilidad antes de entregarle el rancho. Venga, le vamos a enseñar a utilizar el lazo. Es perder el tiempo. No le impresiona nada. Ya estoy harto. Bien, me ocuparé personalmente. Ven, Jasper. Estos pintorescos indígenas se han terminado. Me temo que no, señor. ¿Qué te parece esto, pie tierno? Tonificante deporte. Pero esa roca va a ser un problema. Creo que el pie tierno ya ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Ya es hora de echarle una mano. Perfecto. Ahora sé que merece heredar el rancho. Muy bien, señor. Gracias, Jasper. Pero el mérito también es de este caballero. Me llamo... ¡Lucky Luke! ¿Sí? No te metas en esto, maldito kawaii. Al fin un sitio libre detrás de este simpático caballero. Muy amable al cederme su lugar. Pronto tendrás noticias mías, Luke. ¿Qué personaje tan intratable? Y tú también, pie tierno. Acabaré quedándome con tu rancho. Venceré todos los obstáculos. Me he tomado la libertad de traer el equipaje, señor. Muy bien, Jasper. Bien, en ruta hacia tus nuevas tierras. Vamos, animal. ¡Arre! Pero es que no me entiendes. ¡Arre! Paciencia. Es un recién llegado. Repito, arranca inmediatamente. Intente con un... ¡Dios mío! Caray, qué gaope. Uy, qué chachi. Ahora el que sigue es a mí. Es mi desmasarzo. ¡Frena, animal! Insisto, ¡frena! ¡Alto, forastero! Ojalá pudiera, pero esta mula no me obedece. ¿Podría decirme cuál es lo contrario de ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Se dice eso! Gracias, señor. Una palabra muy eficaz. No la olvidaré. Sí, nos hemos conocido por casualidad. Sam, este es el sobrino de Buddy, Waldo, el nuevo jefe. ¡Pasa, muchacho! ¡Te esperaba! ¡Ahora te lo enseñaré todo! Una cabaña muy pintoresca. Además está reluciente. Acabo de hacer limpieza. Tendré que hablar con el encargado. Pues aquí lo tiene, Jasper. ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Pero qué es este terrible olor? ¡La cena, ragú de serpiente! ¡Baf! Tendré que hablar con el cocinero. Ahí lo tiene. ¡Ah, posible! Hasta ahora, Jasper. Tú ve conociendo al personal mientras yo voy a visitar mis dominios. ¿Estás preparado, Waldo? Ya voy, querido Lucky. ¡Ah, hermoso día para galopar! ¿Eh? ¡Sí, señor! Hay que ver el lado bueno de las cosas. Cuando lo consigas, ya no lo verás. ¡Ya, Jolly! ¡Chirio! ¡Chirio! Tienen un juego nuevo que se llama Chirio. ¿Has visto ese fantoche de badminton con su chaqueta roja? ¡Ah! Esa chaqueta me da una idea para deshacernos de él. Sí, Waldo. El viejo Buddy te ha dejado todo esto. Es absolutamente espléndido. Este Chirio es un juego muy tranquilo. El rancho badminton tiene los mejores pastos de la región. No me extraña que Jack Gravel se quiera quedar con ellos. ¡Chist! Pues bien, lo siento, pero a un badminton no le echa a nadie de sus tierras. ¡Ese color rojo va a enfurecer al toro! Creo que ese perro tan gordo tiene ganas de jugar al Chirio. ¡Caray, qué bruto! Parece que esa bestia siente una repentina aversión hacia mí. ¡Ah! Bueno, aquí estoy seguro. ¡Ah! ¡Bien pensado no tanto! Esta es la ocasión de coger al toro por los cuartos. ¡Ha encontrado la horma de su zapato! ¡Ah! Esto va mejor de lo que esperaba. También nos quitaremos de encima, Luke y Luke. ¡Eh! Tranquilo, cálmate. Muy bien, buen trabajo, muchacho. ¿Puedo hacer algo? Sí. Te agradecería que te quitaras la chaqueta roja para que puedas soltar a esta fiera. Por supuesto. ¡Quitadme esto! ¡Quitadme esto! ¡La sopa! ¡A papear todos! Creo que quiere decir la sopa está servida. Sam ha hecho la sopa, señor, y yo tengo el triste deber de servirla. Vamos, vamos. Tengo hambre de lobo. ¡Ay! Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¡El plato percerido de Buddy! ¡Ragú de serpiente de cascabel con salsa de cactus! Es curioso. Tengo mucha menos hambre de lo que creo. Estos amables señores quieren compartir conmigo su comida. ¡Qué horror! Pero nosotros los perros somos demasiado corteses para rechazar la comida. Después de la cena, Waldo y yo volvimos a la ciudad en busca de mano de obra para el rancho. ¡Ah! Te felicito. Ha sido una buena idea cambiar de vestimenta, Waldo. Sí, pero ¿crees que este traje me sienta bien? Siempre será mejor que esa horrible chaqueta roja. Yo estaba seguro de que Jack Gravit estaba ya en la ciudad dispuesto a crear problemas a Waldo. Oídme, chicos. Voy a dar una lección a ese mequetrefe de Waldo. Si viene para acá, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cuenta con nosotros. Sí, sí, sí. Sabemos lo que hay que hacer. Y habrá muchos más, chicos. Hay que deshacerse del pie tierno. Otro trago, Jack. Gracias, George. Ahora tengo que irme, pero cuidado con mi botella especial. Por aquí, Waldo. Curioso ambiente. Cuidado, Waldo. Buenas tardes, señores. Busco hombres fuertes como ustedes para que me ayuden en el rancho. Buena paga, fines de semana libres y todos los días el té a las cinco. Bueno, muchachos. Vamos a echar de aquí a ese pie tierno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Boxeo inglés. Yo no me defendía mal en mi juventud. ¡Ja, ja! Estupendo juego de piernas, Waldo. Tú también eres bastante rápido, Luqui. Cuidado. Has estado a punto de romper la botella especial de Jack. Bravo, Waldo. Te has defendido estupendamente. No creas. Me parece que me he manchado la camisa. ¡Una lástima! ¡A la mesa! ¡Todos al papeo! La comida del señor está servida... ¡Es lo que yo acabo de decir! Oye, montar caballos salvajes abre un apetito terrible, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Te estás convirtiendo en un auténtico vaquero, Waldo. Gracias, querido Luke. Una vez más, señor, tengo el triste privilegio de servir la comida de Sam. Huevos de buitre revueltos y una especie de galletas con ajos. Todo muy sustancioso. ¡A los perros nos encanta la comida abundante! Pero también tenemos que aprender a decir que no. Waldo y yo fuimos a la ciudad en busca de provisiones más comestibles. ¿Puedo tomarme la libertad de pedir al señor que me traiga un bocadillo normal? Prometido Jasper. ¡Vamos! ¡Ah, los vastos espacios del oeste! ¡Qué quietud! ¡Qué tranquilidad! ¿Verdad, Luke? ¡No! ¡Ahí está! ¡Cojadles! Me parece que esto es lo que llaman una emboscada. Sí, deberíamos pedir ayuda al sheriff. ¡Ya, Jolly! Que no cunda el pánico. A mí tampoco me gustan las masas hostiles. ¡Sheriff! ¡Hay problemas! ¡Nos han atacado! Sí, insisto. Cumpla con su deber y detenga a esos malhechores. ¡Fuera! ¡Arriba las manos! ¿Se puede saber qué pasa, señor? Yo os diré lo que pasa. Han tirado a Jad Gravit al río y no ha sido un accidente. Sí, hemos encontrado su sombrero y esto estaba a su lado. ¡Caramba! Pero si es mi fusta. Ya no se ha confesado. Enciérrele, Sherry. Enciérrele. Calma, calma, muchachos. Waldo no se ha separado ni un segundo de mí. ¡Que le encierren a él también! ¡Sí! ¡Enciérrense! ¡Cota todo! Y así fue como me engañaron. ¿Sí? Oye, Luke, este procedimiento no ha sido legal, ¿verdad? Sí, es lo menos que se puede decir. ¡Ah! Pronto será la hora del té y ni siquiera hemos comido. Dios mío, la hora del té y el señor todavía no ha vuelto. No tengo más remedio que tomar una de tus... galletas. ¡Salvado! Vuelve con mi bocadillo. ¡Cielos! ¡Vienen sin jinetes! Si Jolly viene solo, es que Luke tiene problemas. Y mi pobre señor también, ¡Dios mío! Parece que han comprendido. Menos mal. Por lo menos no hemos venido aquí al galope inútilmente. ¡No! Se abre la sesión en este tribunal. Pónganse en pie. El honorable juez Roy Spleen, presidente. Pero antes de empezar, un minuto de silencio por un ciudadano por encima de toda sospecha. Jack Gravitt. Lo único que nos queda como recuerdo es su botella de whisky especial. Mmm, esto es interesante. El jurado tiene un minuto para deliberar en este proceso contra Waldo Badminton y su cómplice, Lucky Luke. ¡Caramba! Una situación francamente difícil. ¡Sí! Y además peligran. Se juegan la cabeza. ¡Dale esto a Lucky! ¿Una galleta? ¡Sí! Envuelta en un mensaje. Traeré a Jolly al pie de la ventana. Perdón, ¿me permite? Por favor, usted disculpe. Bueno, ¿y cómo le hago llegar el mensaje? ¡Ah! Perdón, por favor, disculpe. Mil gracias. Mil hace mucho que no juego al críquet, pero ¡ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una galleta! Jolly junto a la ventana. He terminado. ¿El jurado está dispuesto a declarar culpables a los acusados? Los dos son culpables. Voy a intentar hacer algo para salvarlos. Distráeles, Waldo. Será un placer, Luke. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Es más noble para el espíritu de un adverso destino. ¡Ay, Jolly! Por lo menos podía haberme dado las gracias, ¿no? ¡Maldición! ¡Luke se ha escapado! Ya le cogerá luego. Acabemos antes con el pie tierno. ¿Crees que Luke ha adivinado nuestro plan? Lo mejor será avisar al jefe. ¡Vamos! ¡Vamos! Ajá. Lo que me imaginaba, Jolly. ¡Ay! Todo esto para hacer 200 metros. Podría haber venido a pie, ¿no? ¡Luke, Luke se ha escapado! ¿Crees que habrá descubierto nuestro plan? Eh, no puede probar nada. Como no sea que me encuentre. Y eso está hecho... ¡Idiota, Luke! ¡Y te has seguido! ¡Mátale! ¿Eh? ¿Dónde está mi revólver? Te lo he quitado yo. Y ahora, si nos importa, vamos a hacer una pequeña visita al sheriff. Pero antes, ¿quieres decirme cómo sabías que seguía vivo? Muy sencillo. La primera vez que vi tu botella personal, estaba casi llena. Hoy está casi vacía. Como eres el único que bebe de ella, comprendí que aún estabas en este mundo. Bien pensado, Luke. Pero eso no basta. ¡Manos arriba! ¡Menos presas, chaval! ¡Manos arriba tú! ¡Manos arriba tú, viejo! Tenga la bondad de levantar esos brazos, señor mío. Han venido todos aquí. Han inventado otro juego. Ahora me toca a mí. Vaya, como vulgarmente se dice, me la han jugado. ¡Ha soltado el arma! ¡Cógerle! ¡Ay, Dios, Dios! ¡No hay tiempo para ser nuevo, vamos, Jasper! Gracias, Sam. Tú tampoco lo haces mal. Será posible. Quieren más palos. Nosotros estamos siempre dispuestos. ¡Vuelto! ¡Oh! Este juego era menos brutal al principio. ¿Te he hecho una mano, Luke? Gracias, amigos. Pero ahora las cosas ya se presentan mejor. Al ser y fiel juez, no les gustó la forma en que Jack Gravid burló a la justicia. Encarcelaron a toda la banda. Y desde entonces, nadie volvió a llamar pie tierno a Waldo Badminton. Gracias a ti, Luke. Ahora soy un ciudadano respetado de Broken Spears. Waldo, tú y Jasper... Jasper, Sam, ¿qué estáis haciendo? Pero, Jasper, ¿qué significa esto? Ya que los problemas del señor han terminado, he pensado en tomarme unas vacaciones. Sí, el viejo Jasper y yo nos vamos a buscar oro. Aquí, en el oeste, dicen que el oro crece en las colinas. Cómete una galleta, Jasper. No, gracias, Sam. Me esperaré a tener los dientes de oro. Bien, mucha suerte. Adiós. Luke, ¿tú crees que encontrarán algún filón? Luke, amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Luke! Soy un cowboy solitario que está lejos de su hogar. Y por una vez hemos despistado a ese chucho repelente. Tuve que irme. No podía soportar esas horribles galletas. No podía soportar esas horribles. My voice and me keep riding into the seven sun Lonesome cowboy You've a long, long way to run To run To run To run To run To run Gracias por ver el video.